Música Se me apaga la luz cada vez que te vas Cuando abro la boca no sale nada Se me olvida el reír, solo queda sufrir La plantada de ti Se me escapan los sueños, se me pierden los brazos Me cargando más peso y me lleno de miedo Se me rompe la boca, se me cae el perro Se me quema el arroz Te quiero lo más grande que sé Estoy muy cerca de ti Te quiero lo más grande que sé Estoy muy cerca de ti Música Se me apaga la luz cada vez que te vas Te quiero lo más grande que te vas Mejor la luz cada vez que te vas Mejor la luz cada vez que te vas Mejor la luz cada vez que te vas Y me pongo a pensar como cuesta escuchar Cuando abro la boca no sale nada Ya no quiero jugar, no me puedo soltar Aunque quiero soltar Se me ha dado callar Pero sale gritar Y romper el jarrón de nuevo una vez más No me puedo soltar Aunque quiero soltar Ni poder respirar Te quiero lo más grande que sé Estoy muy cerca de ti Te quiero lo más grande que sé Te quiero lo más grande que sé Estoy muy cerca de ti Te quiero lo más grande que sé Estoy muy cerca de ti Te quiero lo más grande que sé Te quiero lo más grande que sé Te quiero lo más grande que sé Estoy muy cerca de ti Te quiero así Te quiero lo más grande como sé Tú quiero lo más grande que sé